Pues bien, volvemos aquí a nuestro panel de Clouding.io donde tengo mi server 01 con Ubuntu 18.04 con nuestra IP pública, la que hemos visto que nos ha entregado antes el sistema y que ya está activo. Aquí hay una botonera con una serie de comandos para poder dar órdenes desde aquí, desde la propia página web de Clouding.io. Lo que quiero hacer es entrar dentro de este servidor y ir aquí a lo que es estos datos. Fíjate, en Clouding.io puedes localizar el usuario root y la contraseña la puedes ver desde aquí. Haces clic en este ojito y te muestra la contraseña para el usuario root y lo que hemos de hacer ahora es conectarnos a este servidor. Que te lo voy a enseñar ahora. ¿Cómo te conectas a este servidor? Pues necesitas un software. En este caso vamos a emplear un software que se llama PuTTY y con él nos vamos a conectar al servidor con estos datos. Una vez estemos dentro lo que vamos a hacer es pegar directamente el comando que has visto antes. Este comando de aquí. Y eso sería todo y esa es la operación más complicada a mi juicio de lo que es el proceso de conexión de un servidor en run cloud con un VPS que tengas contratado. Para mí es lo más complicado. Luego todo lo demás se va a abordar desde la propia consola o desde la propia interfaz web que te va a generar run cloud. Así que tranquilo porque si tomas buena nota de esto que vas a ver a continuación, en mi opinión va a ser lo más complicado lo que te tengas que enfrentar y que va a ser pues acceder por consola con el usuario root a ese servidor y pegar un comando. Te lo enseño para que no tengas duda y lo veas con todos los detalles. Vamos allá.